Cuando Cándida se casó, tenía un gran grupo de amigas. Tenía dos compañeras de colegio que eran muy amigas de ella. Tenía un primo, al que quería mucho. También tenía a su hermana. Su hermana era su compinche. También tenía a sus compañeras de centro comunitario. Con ella jugaban a las cartas, al dominó. También tenía a su vecina. Era muy amiga, su vecina María. Tenía mucha gente que a ella la acompañaba y que la sostenía. Cándida, que se casó enamorada y para toda la vida, siguió manteniendo estos vínculos que para ella fueron muy importantes. Pero... ¿Y esta señora? ¿Qué hace usted acá, señora? Toda la vida en la puerta de su casa, mirando lo que hace la gente. Con tu hermana tené cuidado, porque esa loca te llena la cabeza. ¿No sabés las cosas que dice de vos, tu pico? Con la vecina tomando mate. ¿Vos sabés que la vecina anda en cosas raras? ¿Para qué vas a ir a trabajar si yo te doy todo lo que vos necesitas? Y yo no podía salir más de un paso, no tenía más amigas. Esa es cuestión de ponernos todas de acuerdo y animarnos a salir adelante y a darnos nuestro lugar, nuestro valor que nos corresponde. Y también tratar de orientarle a otras personas que por más que esté enamorada, tiene que sacarse la venda de los ojos. Para eso hay que tener mucha fuerza. Cerca de tu casa, hay un grupo de mujeres que se juntan para ayudarse a salir de la violencia de género. Pregunta, ¿alguien cerca tuyo sabe? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!